Es un gran festival en torno al 8 de marzo, digamos, los primeros días de marzo. Era sobre la mujer y también sobre, digamos, el movimiento femenino, sabemos que es integrador de otros sentidos sexuales también, o sea, tiene que ver no solamente con mujeres, sino con las diferentes elecciones, diversidad de elecciones. Se llamaba Nosotras Movemos el Mundo, el festival. Estuvo muy lindo, un lugar donde uno también aprende mucho. La gente de mi generación tiene mucho para aprender de los nuevos movimientos y de las jóvenes, de lo que proponen y de lo que sienten y cómo ellas, ellas, ellos, también van construyendo su propio camino, ¿no es cierto? Y bueno, en ese sentido uno, creo que tiene mucho para aprender porque ha vivido una vida bastante distinta. En lo laboral, desde el inicio de mi trabajo, era como una mujer entre muchos hombres, ¿no? En cambio, bueno, en este sentido, hoy en día la mujer está mucho más presente, gracias. Gracias, gracias a todo, todo lo que se ha trabajado, ¿no es cierto? En todo el camino que ha hecho, no solo la mujer, sino también el hombre, acompañando ese cambio cultural. Me invitan primero para participar del festival, pero enseguida me dicen, lo que necesitamos es que arregles musicalmente un himno, que sea instrumental, el himno nacional argentino, pero con una versión propia. Ya que no se había hecho, por lo menos yo no tengo idea de que ella haya hecho en el país una cosa así. Y no solamente una versión de una mujer, sino también hecho por mujeres. O sea que tuve que convocar, me dieron carta libre para convocar a las mujeres que a mí me parecía que podían tocar. Bueno, ahí empecé a pensar, lo interesante era poder llamar a gente de distintas edades, también dentro de unos 20 y pico, 30 años, a 50, a 60 algunas, ¿no? Bueno, a hacer como un planteo. Me convocaban para el escenario de la ballena, que es el Auditorio Nacional que tiene el Centro Cultural Kirchner. Entonces es un escenario grande, pero igual más de 16 no se podía. En principio fue como, bueno, ¿qué hago? Porque había muchas versiones, hay muchas versiones muy lindas del himno, aún ya pasadas como a distintos ritmos de música popular. Pero bueno, digo, voy a hacer una versión que contemple un poco la diversidad cultural que tiene este país. Me gustaba que haya algo de culturas originarias. Si bien eran 16 y yo tenía que también tener la problemática de tener los vientos, la percusión, todo eso, pero quería que alguien también un poco abriera el fuego en el sentido de la diversidad. Beatriz Pichimalén, que es una cantora mapuche de la provincia de Buenos Aires, que estuvo hermosa, trajo a la memoria a una mujer argentina y mapuche que es Aime Paine. Aime Paine, que yo la conocí mucho en el sombrerito a ella, cantando el mapuche, de las primeras que cantó el mapuche. Digamos, no, nos trajo a nosotros el canto mapuche acá. Y hablaba de la cultura mapuche. Entonces, bueno, fue así como que Beatriz un poco trajo la idea de Aime Paine y fue fabulosa porque ya, digamos, ella tocando, estando con el kultur, que es el instrumento sagrado de ellos, se unió a los instrumentos ya de origen más europeo, que todas tocamos. Fue una fiesta porque de la nada sí yo empecé a hacer, en siete días tuve que armar todo el himno, mandar las músicas para que las chicas las estudiaran en su casa, o sea, todas con las partituras, lo más rigurosamente posible armado porque no había tiempo para ensayar. Había que ir, todas por supuesto con protocolos, en una hora y media ensayar y después de filmar y grabar. Y eran 17 almas que nos teníamos que poner de acuerdo. Estuvo todo muy bien, la verdad, y cuando llegó el momento de sacarnos los barbijos porque cada una estaba en su lugar, en sus ricositos del escenario, y empezar a expresarnos fue maravilloso. Maravilloso porque teníamos en nota, después de un año tan conflictivo como fue el 2020 y como es este también, pero en ese momento no sabíamos cómo iba a venir el 21. Bueno, fue como aire libre y poder, vos no sabés lo que es, poder tocar con gente, con seres humanos vivos. Yo conocía solamente el audio porque había ido a mezclarlo al estudio que se mezcló en Tecnópolis. Yo lo conocía porque yo era la directora y los técnicos también necesitaban que yo estuviese. El crudo, digamos, había que mezclarlo para que el sonido también este fuera óptimo, ¿no? O lo que se podía hacer, lo que se podía hacer mejor. Estuve yo y ya sabía que iba a sonar bien. Que ya dentro de lo que habíamos hecho iba a sonar bien. Pero no tenía idea de cómo iban a editar las imágenes. Yo lo vi el 8 de marzo. Yo soy una mujer que ha luchado bastante en soledad. Mi generación, venimos de generaciones que aún fueron, digamos, el machismo era mucho peor que cuando yo era chica y joven. Hoy se abrió mucho el campo para que las mujeres no solamente estudien música, puedan realizarse como músicas. Porque una cosa es estudiar música. Muchas mujeres estudiamos música siempre. Pero después, ¿quiénes quedaban? Una vez que se casaban y tenían hijos, ya dejaban de tocar. En general pasaba eso con las mujeres. Eso yo lo vi. Mis alumnas, tengo alumnas brillantes que nunca tocaron en vivo o tocaron muy poco. Y sin embargo eran brillantes. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Se quedan a los treinta y tanto y ya no tocan más. Y ahora no, no pasa eso. Ahora todas redoblan esfuerzo, tanto los hombres como las mujeres. Cada uno en su hogar, en el tipo de hogar que haya elegido para vivir. Este, se puede desarrollar más también a nivel profesional, ¿no? De trabajo y de expresividad, ¿no? De artística. Yo ya me siento súper bien valorada, qué sé yo. No me pensaba nunca que me iban a llamar para, y menos para tocar el himno. Nunca se me había ocurrido, salvo cuando tocaba el himno en la escuela, haber hecho una versión como la que hice. Porque, qué sé yo. Fue un regalo de la vida. Una cosa que me dije, cuando me dijeron, hacerlo, lo vas a hacer, tenés ganas. Sí, le digo, cómo no, si es la canción patria que todos amamos. Y por la que todos crecemos escuchando y cantando el himno. Que nos une. Y bueno, y dejar también en el himno una impronta de diversidad cultural. Pasearnos por distintos territorios del país con ritmos distintos. Empezar por el sur y hacer como un viaje hacia el norte. Eso también me pareció que podía ser lindo. Entonces, lo único que me dijeron es, vos decinos el planteo. Entonces, yo planteé, hice todo un escrito de cómo lo quería hacer, por qué lo quería hacer. Y entonces, me lo aprobaron enseguida. Porque, como me habían elegido ellos, no les quedaba mucha vuelta. La verdad que fue un regalo para mí. Algo que, ya te digo, yo no me puedo quejar. Yo he tocado muchísimo con gente. He dado clases. Creo que he colaborado para que la mujer también esté... Para que la gente sienta que las mujeres también podemos hacer música. Bueno, y hacer esto por primera vez, con mujeres tan talentosas, juntarnos. Fue un regalo. Para mí fue un regalo. Y encima, que salga bien. Porque salió muy bien y estábamos todas muy contentas. La verdad que acá la vida es un poco menos estresada. Y yo tengo la ventaja de poder trabajar en mi casa. A partir de que me jubilé como docente, que todo el mundo me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Te vas a aburrir? ¿Qué me voy a aburrir? Me salió mucho más trabajo artístico del que tenía antes. Creo que es por dejar ese lugar. La parte artística se me abrió con muchos arreglos que me piden. ¿Y qué hago yo acá? Yo soy como una especie de arquitecta que hace sus planitos del planito de una obra, en este caso una obra musical, y las manda y los envía para que otra gente los toque. O para que lo toquemos a futuro, ¿no? Que nos sigamos cuidando. Que ya van a venir tiempos mejores, calculo yo. Pero hay que cuidarse. Gracias Liliana. Gracias. Gracias.